Le das la victoria a tu equipo porque en verdad tu fuiste pieza clave para poder sacarle la ventaja al equipo. Yo siempre lo he dicho, tu eres así como que de esas que no hablan mucho, están tranquilitas, pero cuando atacan, atacan y se te ve tu, o sea la manera en como atacas la competencia, no le tienes miedo a nada, tu vas porque vas y se vio demostrar en esta competencia que bueno, obviamente me imagino que es como un sabor agridulce para ti porque obviamente tu hermana estaba en tu contraparte y tu como gemela obviamente no quieres que ella le vaya mal, pero tampoco quieres que a ti te vaya mal. Claro, exactamente, exactamente, o sea yo estoy bastante feliz de mí, pero obviamente yo creo que a Yuri le faltaba concentración, se enredó toda, son errores que pasan, pero faltó concentración y creo que se desesperó en el momento y bueno obviamente yo prefiero que me vaya bien a mí que a mi hermana cuando vamos en contra pues. En competencia. En competencia, pero no le deseo el mal nunca obviamente y esos son errores que hay que corregir. Bueno por allá vemos Dalema, te felicito querida, estás haciéndolo muy bien, en verdad sí. Que al parecer hoy estabas de capitana interina, no pasa nada, hoy estabas de capitana interina, supuestamente era Kevin, pero creo que, o si fuiste tú y no sé cómo le fue la cosa. Él no fue capitán. Después de ganarme quiere venir a dar la contra ahora. No, no Kevin, tú no fuiste el capitán. O sea, tú no puedes decir no, si yo apoya al señor Kevin hoy con su capitanía, nos fue muy bien y ganamos. Es que tú me apoyaste a mí en mi capitanía, tú, él solamente escribió la lista, yo le decía quién era, incluso yo me molesté con él en la segunda porque me cambió, yo iba de primera mujer. Mira, yo no quería hacer esto, Sol, yo no quería hacer esto. Ve donde Emma y pregúntale a ella quién la motivó a ganar su duelo. Puedes ir donde ella. No quería, no, y a todos, con todos lo hice. Es que todos la motivamos. Yo no quería hacer esto y pregúntale a Emma. Es que no tiene nada que ver, Kevin, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Incluso, escucha, en la segunda prueba iba yo de primera mujer y Emma iba de segunda mujer. Entonces, como ellos vieron a Stefi con el casco, todos dijeron, no, 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 vamos a poner una nueva para que vaya con ella. Y yo iba de segunda mujer. Y tacatán, Mario le jugó la qué, la psicología poniéndole el casco a Tefi. Y vino Paola y pracatán. La cosa es que Emma es muy buena, cometidora, tiene buenos saltos y por eso le pudo ganar a Paola. Y por el error que cometió Paola también, porque hay que aceptarlo. Pero, ¿sabes? Pudo pasar otra cosa y hubiésemos perdido. Pero, como tú te dejas llegar por lo que ves, gracias. Oye, bueno, muy bien equipo. El equipo Mario ganó, sea quien sea, si hayas sido solo, si hayas sido Kevin, la mancuerna fue exitosa. Exacto, fue una mancuerna muy bien. Los dos nos apoyamos mutuamente. Él solamente escribió y yo le dije todo lo que tenía que hacer. ¡Gracias!